Nos marginemos, no sabemos exigir nuestros derechos. La gente o los que tienen dinero se han aprovechado de nosotros como comunidad porque ellos vienen, compran el producto, se lo llevan, lo revenden y ellos son los que se sacan la mayor parte de lo que nosotros tenemos aquí en la comunidad. Cada vez como que vamos retrocediendo en lugar de ir avanzando. Hicimos un proyecto, hicimos una página en Facebook, Casa de Bordados Ñañú. Este fue nuestro proyecto de titulación. ¿Qué me enseñó el Instituto acerca de lo que es comunidad? Me enseñó bastante porque veíamos ejemplos de otros estados o países donde se organizaban en comunidad porque buscaban un mismo objetivo, que necesitamos llegar al mismo objetivo para poder lograr lo que nos proponemos. Si todos vamos para diferentes lados, pues a ningún lado vamos a llegar. Creo que todos los exalumnos de alguna u otra forma estamos agradecidos con el Instituto por todo lo que nos enseñó y pues más que nada, pues esa mentalidad que ellos nos enseñaron. Gracias. 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 Gracias.